Indudablemente el apoyo se está haciendo mayor para el peruano, desde flores, ramos de rosas con mensajes que le hacen llegar a sus fans a Nicola que cada vez está más cerca de la final de este reality. Ahora sus fans llevaron un globo gigante o un globo aerostático con diferentes mensajes en apoyo. Todo esto sucedió en las afueras de la casa de los famosos México. Gracias por ver el video. 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 Lo tratan bien a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.